Tu trufado de Italia. ¿Por qué trufado? Porque tú vendes trufa. ¿Dónde? En el mercado de Vallermoso. Aquí tengo Pompilla Marketing. Pasad esto, playa, por favor. Pasadlo, pasadlo. Estamos en calle Vallermoso 36. O sea, que le toques el premio de además un player de esto, le pones un poquitín mal, ¿no? Hombre, están abundantes las raciones, ¿eh? Sí, se van a necesitar. Y si te veo en Vallermoso, que vais a verme, me hagáis igual, pero con la sonrisa. Segunda cosa. Segunda cosa. Hacemos un primer premio, una carbonara, porque... Bueno, hasta ya no creo. Pero vamos a hacer una carbonara bastante diferente, estructurada. Vamos a hacer una carbonara con una yema de huevo marinada, 12 horas. Una crema de parme... ¿Por qué se riega? ¿Por qué te riega, cariño? Bueno, marinado. 12 horas. Ah, 12 horas después. El número 12. 12. Vale. Entonces, 12 horas con una crema de parmesano, una sabita frita, la vamos a hacer un poco diferente, pero que mantenga el estilo. ¿Por qué? Contamos historia con la comida. Yo tengo una agencia que se llama More Better Food, la vais a buscar en Facebook, me encontráis, con ese señor colaboro mucho. Y la carbonara, me gustaría explicar por qué se llama así. Hay una leyenda bastante, para mí, bonita. Era en 1945, los americanos se organizaban con unos italianos para entrar en Italia y liberarnos de los nazis, cosa muy bonita. Estos italianos se llamaban carbonaros. Y cada día, para los americanos, era un problema que no sabían si lo iban a pillar y lo mataban. Entonces, cuando le cocinaban la pasta, los americanos le decían, oye, ponme lo que me acuerda a Nueva York. Un poco de panceta y de huevo. Y desde ahí nace la carbonara. Con la pimienta negra, ¿por qué? El negro de la pólvora. He terminado. Hoy estás haciendo distintos. Es como a los dos servicios antes de entrar, si no. Alguien nos tiene que explicar por qué el tema este de, bueno, por qué no. Supongo que cuando aquí la gente le pone, por ejemplo, el piso. Le ponen nata a la carbonara. Yo quería entrar y me... Yo se me... Yo se me abrieron un montón, señor. Te lo juro que no estaba... No, me lo preparé con mi novia y me dice, mi novia. No lo digo. Bueno, a ver. ¿Qué es el premio del bingo? ¿Cuál es? El premio del bingo es un... Un vermicelli al diente, claramente. A la carbonara de estructurar a la Alessandro Cresta de Mova del Fút. ¿Con el huevo este macerado? Doce horas. ¡Doce horas! Bueno, pues un aplauso para él que se va a cocinar. Gracias. 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 Gracias.